Vamos a emprender un nuevo desafío con la ayuda de Dios y del equipo de trabajo que tengo en esta regional. Tenemos a cargo tres provincias, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Son 25 oficinas, incluida la regional, que vamos a tener a cargo en la provincia de Catamarca 8, en Santiago 8 y en La Rioja 8. De esas, algunas oficinas son centrales, son principales, son más grandes y otras son medianas y otras son pequeñas. Pero la tarea principal que tiene la regional es una tarea de monitoreo, de supervisión y de articulación para que todas las oficinas que tiene ANSES en esta región trabajen de la mejor manera posible y estén a disposición de la gente para prestar los servicios que el ANSES como Sistema de la Seguridad Social debe hacerlo. ¿Se va a hacer algún tipo de auditoría que hay un buen trabajo realizado hacia atrás? Sí, vamos a trabajar en estos primeros días en un corte para hacer toda una tarea de auditoría, de control. Vamos a trazar línea. Cuando tengamos diagnóstico, vamos a redireccionar la planificación y vamos a tomar las medidas que haya que tomar conforme a los resultados que nos dé la auditoría. Doctora, ¿hay alguna modificación que ya hayan pensado en realizar? No todavía, porque vamos de nuevo a hacer un trase línea, vamos a hacer un diagnóstico de cada una de las oficinas, la situación en la que recibimos esta nueva instancia. Vamos a trabajar con el personal, analizando números y después de eso recién vamos a tomar las medidas que haya que tomar. Ustedes saben que hay algunas oficinas que están cerradas por decisión nacional, eso se están evaluando, es todo un trabajo en el que se hace un análisis de costo-beneficio. Los empleados del ANSES están todos logueados, las tareas están todas parametrizadas. Eso significa que por un sistema informático nacional se puede controlar cuánto tiempo se demora una persona en ser atendida, si se respetan los turnos, si cada trabajador que tiene asignado determinadas tareas las cumple, en qué tiempo las cumple, cómo las cumple. Entonces, va a ser una tarea de análisis de esos datos y de contando con esa tecnología y esos sistemas para poder trazar línea, diagnosticar seriamente y luego tomar medidas. Doctora, hay una gran preocupación en los organismos nacionales respecto de los trabajadores, que en muchos casos no se le ha renovado el contrato. En este caso, en ANSES, ¿le han planteado algún tipo de situación de esta característica? He hablado con la gente, pero yo les he pedido que esperen que asumiera, que me notificara formalmente, que pudiera completar los circuitos administrativos que ya se hicieron el día viernes, por eso hoy estoy retomando la actividad y tomando posición formal del cargo para empezar a considerar todos los temas que nos quieran plantear. De nuevo, si esto es, si después de los análisis, de los datos que podamos trabajar y procesar, algunas oficinas deben reabrirse, se van a reabrir. Y si no, no es que ANSES se retira, y eso es muy importante que lo sepan. ANSES tiene distintas modalidades de estar cerca a la gente. Tiene una línea telefónica de atención, tiene puntos de contacto, tiene oficinas móviles y tiene estas oficinas centralizadas. Si en algún lugar, supongas en Icaño, la decisión final es no reabrir esa oficina, no es que la gente va a tener que venir a ANSES Capital. Nosotros vamos a ir a esos lugares bajo otras modalidades, que pueden ser las oficinas móviles. Y vamos a dar turno, como se hacen por las aplicaciones o por vía telefónica, para que a la gente de esos lugares se la pueda atender.